Yo siempre tengo reuniones con los inversionistas, hemos planteado nuestros escenarios fiscales infinidad de veces con ellos, también hemos sido muy directos con la población, hemos dicho que no hay ningún riesgo de impago, como lo han querido hacer ver algunos analistas, y digo analistas porque la mayoría de ellos están vinculados a gobiernos anteriores, quién no sabe que, por ejemplo, Luis Membreño estuvo vinculado a los gobiernos de Arena, quién no sabe que Fusades estuvo vinculado a los gobiernos de Arena, quién no sabe que César Villalona, por ejemplo, que es economista y a veces sale despotricando contra el gobierno, ha estado vinculado a los gobiernos del FMLN, quién no sabe que había personas que trabajan para el Faro, que trabajaban en la Asamblea Legislativa, pues acusados o mencionados con plazas fantasmas, y ellos son los que se dan la tarea de escribir y escribir, que se cierne sobre el país las sombras del default, y eso no es cierto, aquí quien cayó en default en el año 2017 fue el FMLN, en conjunto con Arena, porque Arena no le dio los votos en la Asamblea Legislativa para refinanciar unos sitios que estaban pidiendo, y eso causó un default selectivo que le costó al país y que le sigue costando hasta este momento, todavía seguir pagando los efectos, ¿por qué? Porque tenés que salir a tasas más altas de interés, y las tasas más altas de interés implican una mayor erogación de recursos de la hacienda pública.